Somos el único medio antioqueño nominado a los premios TAL. Por si no sabes, los premios TAL son la celebración de la calidad de la televisión pública latinoamericana. Son pintura y panorama de la acción audiovisual y sonora de nuestra región. En Telemedellín estamos nominados en ocho categorías. Aquí te espero está nominado en las categorías de documental unitario, contenido sobre derechos humanos, en la categoría de identidades colectivas y en el Gran Premio América Latina, la conversación. Naughty Kids está nominado en la categoría de programa infantil. Otra parte de la historia está nominado en dos categorías, programa deportivo y programa de entrevista. Y por último, La Vieja Oteca está nominada a la categoría de contenido musical. Felicitaciones a todos los nominados. Nos sentimos muy orgullosos de todo el talento que hay en nuestra familia. La Vieja Oteca está nominada a la categoría de contenido musical.